¿Qué tal amigos de Extraeconomía? Gracias por acompañarnos. Les saluda María Siu. Hoy nos acompaña don Carlos Ríos, a quien le damos la bienvenida. Es el director general de Claro Costa Rica y vamos a hablar de la red 5G. Pareciera que es un tema que no tiene nada que ver con lo económico, pero en realidad tiene mucho que ver. ¿Cómo está don Carlos? Hola María, muchas gracias por la invitación. Gracias a todo tu teleauditorio por estar viendo tu programa. Gracias a usted por venir. Queríamos preguntarle, ¿cómo está el tema de la 5G en Costa Rica? Pues mira, la 5G necesita, yo creo que dos temas importantes. El más importante es el espectro, el espectro eléctrico, es decir, las frecuencias. Y el otro obviamente es la inversión, que es armar una nueva red a la que tenemos ahorita. Ahorita tenemos redes 2G, tenemos redes 3G, tenemos redes 4G y es armar una nueva red que es la 5G. Todo esto implica una inyección de capital importante. Nosotros aquí en Costa Rica hemos invertido desde hace 9 años que llegamos, hemos invertido mil millones de dólares. Y ahorita que entre la 5G, pues vamos a tener que invertir para que el país vaya desarrollándose mucho más. Pero para poder dar ese avance en las inversiones, que eso le va a traer un beneficio económico al país, necesitamos la materia prima. La materia prima de las telecomunicaciones en el aspecto de la telefonía celular es las frecuencias. Y actualmente, pues ese tema de las frecuencias es un pendiente que tiene el gobierno de resolver. Tenemos que, tiene que disponibilizarlas. Ahorita las tiene, sobre todo las que nos sirven para 5G, que son de dispersión muy alta, arriba de las 2.000 MHz, esas frecuencias las tiene en posesión una de las entidades de gobierno. Necesita disponibilizarlas para que la SUTEL pueda hacer una licitación de frecuencias. Con eso, el país incluso va a tener un beneficio, porque nosotros como operadores, al licitarlas, que es a través de subasta, pues nos toca aportar dinero que sale de nuestro capital de inversión. Para que nos den permiso de utilizarlas para poder nosotros empezar a invertir también en 5G. Quizás sería importante contarles a nuestros amigos televidentes que en la mesa de diálogo, que recientemente cerró el gobierno, se tocó este tema, se habló de que podría generar un aporte importante del PIB, sin embargo fue rechazado, entiendo, por los sindicatos del ISTE. ¿Ustedes tienen calculado cuál podría ser el aporte a la economía de implementar la 5G en Costa Rica? Pues mira, en el tema de frecuencias, las SUTEL es la que pone un piso, o sea, uno no se puede bajar de ese piso, y de ahí hay que pujar por ir subiendo, y es una inversión importante, o sea, no te podría decir exactamente... Pero hablamos de que podría inyectar a la economía unos 300 millones de dólares. Sí, 300 millones de dólares, que sería lo que portaría toda la industria, al estar trabajando por las frecuencias, sí, por supuesto. Y eso es un buen, es un beneficio importante para ahorita la liquidez que está necesitando el país. ¿Qué tan rezagados estamos en Costa Rica con respecto a otros países de América Latina, que tal vez ya han implementado esta nueva tecnología? Pues mira, ya en nuestro caso, que claro representa América Móvil, ya en México, en Colombia, ya estamos haciendo pruebas de 5G, o sea, ya el gobierno, ya tenemos nosotros las frecuencias, ya nos dio permiso de utilizarlas, y ya estamos en algunas zonas. O sea, el 5G es una tecnología que va a revolucionar mucho, sobre todo el Internet de las cosas. Pero se va a empezar en industrias, va ahorita a beneficiar mucho a la industria. Entonces, en zonas donde hay implementada industria fuerte, tanto en México como en Colombia, ahí se están haciendo pruebas de producto, en donde ya empiezan los clientes a disfrutar de ello. Pero en países de Oriente, de Alejandro Oriente, como en Corea, ya es totalmente un despliegue total de 5G. Pero aquí poníamos, sir, que en América Latina es México y Colombia los que llevarían la batuta. A nivel América Móvil son los que sí, tenemos ya seguro, ya implementado. Y Costa Rica, bueno, pues mientras no haya frecuencias, pues vamos a ver cómo se van despegando otros países, a lo mejor hasta del mismo Centroamérica, que sí tienen esa disponibilidad de frecuencias para los operadores, cómo van a ir despegándose y nosotros nos vamos a volver a rezagar, como estuvimos en antaño, antes de la apertura de las telecomunicaciones. Quizás sea importante recordar a los amigos televidentes que esa liberación, más bien que ese punto 4 del PIB que se podría generar, con verdad, es a raíz de la liberación de las nuevas frecuencias, que actualmente están en poder de Raxa y Elise. Entonces, eso podría ser un programa que ayuda a la reactivación económica también. Sí, claro, porque va a detonar inversiones. O sea, si te digo, en nuestro caso, que llevamos mil millones de inversión aquí desde que llegamos al país, con 5G vamos a tener que tener antenas, electrónica nueva, aparatos, incluso los teléfonos celulares nuevos, no cualquiera va a servir, ¿no? Tienen que tener antenas de 5G, entonces hay que tener también teléfonos y eso hay que disponibilizárselo a la gente. Entonces, viene una derrama importante, no solamente por las frecuencias, sino por lo que hay detrás de todo ello. Usted le ha planteado esta posibilidad al gobierno, a la SUTEL, al MISID, ¿con quién han hablado con respecto a este tema? Sí, sí, es un tema recurrente, constante, cuando nosotros platicamos tanto con la SUTEL como con el MISID, y ellos están alineados. De hecho, el MISID ha hecho esfuerzos muy importantes. Yo platicaba mucho con el anterior ministro y él, en esas reuniones que teníamos, nos iba dando actualizaciones de los esfuerzos que estaba haciendo con Elise para recuperar esas frecuencias. Con Luis Adrián Salazar. Con Luis Adrián, exactamente. Entonces, creo que hay cierto alineamiento, pero no todas las partes están ahorita metidas en ver hacia el futuro, hacia dónde tenemos que evolucionar. ¿Qué partes? ¿Dónde está el obstáculo? ¿Quién está frenando que esto camine? Pues el ICE, precisamente. El tenedor de las frecuencias, lo que necesitamos es que las suelten. ¿Y cuál puede ser la razón para que no quieran soltar estas frecuencias? Pues, no sé. Porque ya tenemos un mercado en competencia. ¿Qué más podría pasar como para que ellos no quieran abrirse a la tecnología? No sé. O sea, sería especulativo lo que te podría decir. Podría ser un tema de competitividad. Hay algunas estrategias de concentrar algunos servicios todavía. Yo creo que es importante que todo el gobierno, todas las entidades públicas reflexionen en el futuro, hacia qué paso tenemos que dar con firmeza para que el país crezca. En el país tengo esos recursos de inversión que América Móvil, en nuestro caso, está dispuesto y está comprometido a generar para el país. Y sobre todo para beneficio de los clientes. Porque el 5G le va a traer, aparte de nuevos servicios, le va a traer una experiencia de internet mucho más ágil, mucho más expedita, que se conjunta con la fibra óptica. O sea, la gente que tiene fibra óptica y tenga un servicio de internet 5G va a tener servicios equivalentes. Tal vez podemos poner un ejemplo. Yo estuve leyendo que, por ejemplo, una película es posible descargarla en 20 segundos. O sea, que ahora, ¿verdad? O sea, ve que da vuelta y vuelta y no... Sí, sí. Ahorita, bueno, ya con descargas de, por ejemplo, 4G ha ido evolucionando. Ahorita estamos hablando del 4.5G. Sí, si las antenas están conectadas con fibra óptica, si tienen tecnologías como es el MIMO 4x4, tenemos ahí medio técnicos. Pero ya, por ejemplo, de 30, hemos subido a 40, luego a 50. Y ahorita en laboratorio, en pruebas de laboratorio, hemos logrado tener hasta 300 megabits por segundo. Ya con la tecnología que nosotros hemos implementado en 4G. Y a nivel usuario, pues sí puede estar experimentando en ciertas zonas y en ciertos horarios, ¿no? Porque depende también de la concentración de gente que haya usando internet al mismo tiempo. Velocidades de 30, 40 megabits por segundo, que es equivalente a lo que están ofreciendo ahorita los operadores de cable. Sumamente rápido. Así es. Entiendo que también tiene una gran cobertura. O sea, muchísimas personas en un cuadrante, leía que un millón de personas en un cuadrante pueden tener acceso a la cobertura. No como ahora, que si están varios teléfonos conectados, se pega la señal y empieza a dar vueltas. Y es lo que decimos que no hay internet. Sí, totalmente eso depende de la cantidad de frecuencia que tengamos. O sea, si tenemos un espectro, o sea, el espectro se divide en megahertz o en hertz. Si el gobierno licita 5 megahertz, pues eso tenemos de ancho de banda. Pero si licita 10, vamos a tener este ancho de banda, entonces caben más personas. Si nos licita otros 5, pues vamos a tener 15 y entonces vamos a tener más capacidad de personas. Si tenemos poquitos megahertz que el gobierno nos esté disponibilizando, pues vamos a tener más limitada la cantidad de personas que pueden estar transitando al mismo tiempo. Porque eso es lo que se llama el ancho de banda. Sí, y hay un beneficio entonces en lo que es velocidad y en lo que es cobertura. Pero en el tema de costo, ¿eso sería un servicio más barato, un servicio más caro al tener acceso al 5 megahertz? La ventaja que tiene Costa Rica y en gran parte del mundo es la competencia. La competencia es lo que te garantiza tener precios justos. De hecho, por ejemplo, en la última encuesta de la SUTEL, claro, salió como el proveedor de telefonía celular que tenía la mejor calificación en costo-beneficio. Y entonces nosotros estamos trabajando en tener una buena calidad en la red a los precios más justos, más accesibles para la gente. Y la competencia es lo que provoca. O sea, tienes que ser mejor para que el cliente que tiene capacidad, la posibilidad de elegir, pues te elija a ti porque tiene buen precio y tienes buen servicio. Entonces, el 5G lo que va a provocar es obviamente un despliegue de tecnología, pero no puede ser uno buscar recuperar esa inversión en muy corto plazo, porque si lo pones muy caro, pues va a llegar la competencia que también debería de tener frecuencias y va a aprovechar que tú estás caro para ponerse más barato y llevarse a los clientes. Pero sería un poquito entonces más barato que el 4G, que es la telefonía que tenemos actualmente. Mira, yo creo que deben ser similares los precios. Al final de cuentas, el beneficio de la velocidad es por estar con el operador. O sea, yo le diría a la gente, toma este teléfono, este teléfono tiene 2G, 3G, 4G y 5G. Si tienes red 5G en donde estás, vas a navegar a, no sé, a 500. Si estás donde estás en 3G, a lo mejor vas a navegar a 10. Pero en donde estés, con este mismo teléfono vas a tener, por el mismo precio, diferentes beneficios de velocidad. Ahora, también nos da otras ventajas, entiendo, ¿verdad?, que usted puede manejar con la 5G, incluso hasta casas inteligentes, ¿verdad?, apagar y encender aparatos y demás. Sí, el 5G tiene sobre todo beneficios con el interés de las cosas. Y hay un concepto que es el que más se va a beneficiar que se llama la latencia. La latencia es realmente la que te da la velocidad más importante en la experiencia del usuario. Entonces, cuando sale del teléfono celular, ¿cuánto tarda en irse a los servidores internacionales de Internet a través de fibra óptica y en regresar? Si ahorita estamos hablando de una latencia de alrededor de un segundo, en lo que yo doy clic para bajar una película, se va a los servidores de Netflix y regresa, en cuánto tiempo me la está bajando. Con 5G, en lugar de ser un segundo, va a ser dos milisegundos. O sea, va a ser inmediato, porque vamos a tener los servidores prácticamente como vecinos del cliente. Va a estar muy, muy cerca. ¿Y cuál es la posibilidad de migración? Porque actualmente se supone que todos estamos con 4G. ¿Qué tan sencillo es migrar de esa tecnología al 5G? Es el teléfono, simplemente. Tendría que cambiar de aparato. Hay que cambiar de aparato, que tenga ese tipo de antenas y hardware. La electrónica del aparato debe permitir recibir 5G. Pero no implica que los que sean 4G van a dejar de funcionar. Sí, pero bueno, la gente cambia de teléfono cada dos años. O sea, cuando, o sea, si empezáramos, el año que entra, por decir que tengamos, si tuviéramos disponibles las frecuencias, en lo que se empiece a desplegar las redes, la gente va a tener tiempo de estar cambiando su teléfono. De hecho, ya viene Apple con tecnología de 5G. Varias compañías, ¿verdad? Han estado fabricando este tipo de... Sí, sí. Y han estado también pidiendo en el mercado costarricense que se permita ya la aplicación. Sí, ya es algo que se necesita. Ya urge, y aparte de servirle al país, porque va a tener recursos, la industria, que es la que más se va a beneficiar de eso, porque a nivel robots, a nivel automatización, o sea, el 5G es la solución para muchas de ellas. Para las industrias, no sé, de manufactura, o que requieren servicios. Sí, mucho para la manufactura. Sí, el 5G lo que tiene es una tecnología que se llama slicing, que es rebanadas. Entonces, yo te puedo vender una rebanada de ancho de banda. O sea, a ti, cliente, te doy... Si el ancho de banda para todos los clientes es de, no sé, 50 megabits por segundo, a ti te voy a dar una rebanada de 100 megabits por segundo con una rapidez de 5 milisegundos y te voy a dar más minutos de voz, etcétera, ¿no? Entonces, le puedo dar a cada industria en el 5G una rebanada de red específica para ellos. Entonces, según lo que les sirva. Y en este momento, ¿qué les ha dicho el gobierno? ¿Para cuándo van a implementar esto? Yo leí por ahí que existe un plan que se llama Transformación Digital del Bicentenario, que era entre el 2018 y el 2022. Sí, depende de la voluntad. Aquí es un tema de voluntad. No es otra cosa más que eso. Que quieran todos los actores que están involucrados con esto. Y la gran mayoría, si quieren, faltan los que no quieren que ya vean el futuro del país y lo pongan sobre la mesa. Ustedes han planteado estas inquietudes a la SUTEL, a la Superintendencia a Telecomunicaciones. Sí, así es. Como le comenté, en cada reunión que hemos tenido, tanto con SUTEL como con el MISIT, siempre el tema más importante es, son dos para mí. Bueno, tres. Es la disponibilidad del espectro, las compras públicas, porque a nivel tratado de libre comercio, el país tiene la obligación de ponernos a nosotros en las mismas condiciones que tienen los operadores de telecomunicaciones. Las telecomunicaciones son transversales. Las telecomunicaciones benefician económica y socialmente al país. O sea, donde hay 4G, donde hay banda ancha, la comunidad tiene un crecimiento del 1% en su economía. Pero si no hay frecuencias y aparte no nos dejan también competir, competir en las compras públicas, pues es muy difícil también incentivar las inversiones. Pero yo entiendo que la Ley General de Telecomunicaciones decía que esto tenía que cederse ya hace mucho tiempo, ¿no? O sea, actualmente estamos en una ilegalidad, en un estado de ilegalidad, porque eso no debería estar actualmente en manos del Lice de Raxa. Pues mira, la Ley General de las Telecomunicaciones es una ley y pues el gobierno del MISIT, sobre todo, que es el ente que le toca administrar las frecuencias, pues es el que debe de ponerse firme, yo creo que para esa recuperación. ¿Y qué les dijeron? ¿Cuándo fue la última reunión y qué fue lo que les dijeron en la SUTEL, en el caso de la SUTEL? ¿Antes de la pandemia? ¿Fue ahora en, no sé, vía Zoom? Pues mira, la última vez que platicamos, como han sido más temas de pandemia, ha sido más, como nosotros estamos apoyando, sobre todo la comunicación con las entidades públicas a nivel gratis, que creo que toda la industria lo hemos hecho bastante bien con eso. pero la última vez fue, creo que con don Edwin y con don Adrián, en donde ellos estaban, he tenido reuniones constantes con ellos para la recuperación. ¿Pero no había ninguna, digamos, ningún plan o proyecto futuro? ¿No dieron fechas? No, no tenemos fechas. ¿De cuándo debe iniciar? ¿Y qué tan importante es para ustedes que eso se dé pronto a nivel de inversión? ¿No se podrían mirar hacia otros países en caso de que en Costa Rica ese tema no avance? Claro, claro. Si, por ejemplo, en Guatemala o en El Salvador liberan las frecuencias, pues el capital de trabajo, el capital de inversión, el CAPEX que le llamamos, pues me lo van a quitar a mí y se lo van a dar a donde sí lo puedan ejecutar. Y ese capital es contratar a empresas del país que me instalen las torres, empresas del país que tengan cables, empresas del país que me den servicios de mantenimiento. O sea, esa inversión que al no tener esa posibilidad de desplegar red, pues se va a ir a beneficiar a las pequeñas y medianas empresas de otro país, que son los que necesitamos que nos brindan el servicio para el despliegue. ¿Y qué tan lento o qué tan rápido puede ser el proceso? Es decir, si pudieran recuperar esas frecuencias y las sacaran a subasta, ¿cuánto tiempo toma eso para que ustedes pudieran ofrecer el servicio? Si lo hicieran, no sé, ahorita en enero del 2021, ¿ya para qué momento podríamos estar ofreciendo ese sistema? Mira, normalmente los presupuestos de inversión de empresas como las nuestras se programan anualmente. Entonces, cada año te dicen, tienes este presupuesto para invertir y, bueno, lo vamos a ejecutar durante el año. Entonces, a mediados de año es cuando dicen, a ver, ¿cuánto presupuesto necesitas para el año que entra? Y entonces, depende del horizonte que tengamos de ejecución, porque ya tenemos la materia prima que te digo que son las frecuencias, pues me darían, nos daría a Casa Matriz, que es América Móvil, ese presupuesto. Pero en Costa Rica, ¿cuánto tarda este proceso de sacar a subasta y que participen y que vayan, no sé si apelaciones, ¿qué tanto dura? Mira, el tiempo, no sé, eso depende realmente tanto del MISIT como de la SUTEL, pero tampoco es inmediato. O sea, no es de que se entreguen las frecuencias y al mes siguiente se pongan a disponer, no lo hacen tan rápido, porque sí hay procesos, está muy regulado eso, muy, muy regulado, y creo que eso es lo mejor, ¿no? Mientras más regulado esté la situación, más transparente va a ser, pero no va a ser bien, eso sí te lo puedo asegurar. O sea, ya que Costa Rica se saqueando atrás en términos de competencia. Sí, claro, ya tenemos prácticamente un vecino, ¿no? O sea, Colombia, o sea, tenemos a Panamá en medio, ¿no? Pero está ahí el vecino que ya puede ser un destino de… O sea, si hay una empresa que decide invertir para poner infraestructura a lo mejor de la industria de la transformación, en donde tiene más facilidades tecnológicas, pues se va a ir en un país donde sí tenga 5G, creo que aquí, ¿no? Es decir, eso es un riesgo importante. O sea, ya tenemos casos como el que estuvimos platicando de empresas que se han estado yendo del país, de inversión mexicana, que se han estado yendo del país, y a lo mejor no por la tecnología, ¿no? Pero sí por las decisiones tan, podemos decir, parciales, que se toman, que no han beneficiado de esa inversión. Pero en el caso de Claro no es que están pensando, no significaría que pudieran irse del país, sino significaría simplemente que la inversión la estamos perdiendo como país. La inversión de 5G, la inversión de 5G. O sea, yo voy a seguir invirtiendo en generar nueva cobertura, en brindar 4G a la mayoría de la población. O sea, yo sigo invirtiendo. Y claro, llegó a Costa Rica para quedarse. Yo creo que ese es para mí el mensaje más importante. Si tenemos operadores que llegan y se van, ¿no? Y venden la empresa y se van. Nosotros llegamos para quedarnos, estamos para apoyar a Costa Rica, y vamos a seguir invirtiendo. Pero podría ser más la inversión. Incluso podría yo invertir más, pero también tenemos el tema de la permisología. Cuando los reglamentos de las diferentes entidades públicas o de las municipalidades, de los ayuntamientos, el reglamento no me permite a mí desplegar infraestructura, a mí me lo hace más caro. Claro. Porque hay que buscar alternativas que normalmente no son más baratas. Entonces, yo en una sola torre, a lo mejor, que me iba a costar, por decir, 100 mil dólares, pues ahora voy a tener que invertir 300 mil dólares. Entonces, no son tres sitios, ¿no? Nada más es uno el que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque los reglamentos que no se han actualizado no me lo están permitiendo. ¿Cuál pudiera ser, tal vez, usted, Ocalos, un mensaje final para el gobierno, para el MISID que nos está viendo? ¿Cuál pudiera ser ese mensaje que ustedes envían? El mensaje más importante es emparejar la cancha. O sea, el país se abrió, tomó esa decisión de abrirse y nosotros los que estamos llegando a invertir al país necesitamos tener cancha pareja. Necesitamos que nos den la oportunidad de competir. No queremos que nos den. Lo que queremos es tener las mismas posibilidades que tienen otros para poder ofertar nuestros productos y servicios. Bueno, Ocalos, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Esperamos que no sea la última visita. Y a ustedes, amigos televidentes, que nos acompañen en otro programa de Extraeconomía. Muchas gracias. 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 Gracias.